hoy presentamos super boob ya se sentía muy solito pues ahí te va el guerrero vejito sean bienvenidos una vez más a turbo foster yo soy chef continuamos en un momento pero magnífico de esta serie de dragon ball zk carot tenemos control de vejito muchachos la fusión de vegeta y goku ya no más que poderoso este poder estuvo impresionante me gustó me gustó ese muchachos me gustó con todos de una vez no son mucha gente que está muy opo y este sacador en aquí está que están luchillos Muchachos Tranquilo, tranquilo Ven aquí, ven aquí muchachos Ven aquí Ya, ¿no? Maldita sea Hija de tu madre Hijo, ¿cómo me va a ganar? Díganme, díganme, ¿cómo demonios me va a ganar? Soy bellito A ver, ah, muy fácil Perrin, muy fácil Ven, ven Vamos a ver, si así es cierto Perro Super Kamehameha Contra lo que sea que tú estés aventando Vamos a ganar Qué buen golpe muchachos Vamos a cargar un poquito de energía Porque si no nos morimos Ahí está Más power Y los dos están como en super Este Super Saijin 2, ¿no? Qué poder muchachos Que pinche definición Ahí Pues tuvimos que nada Un poquito Sí, sí, sí Pero Mira nada más Qué poder No te burles de mí Me burlo si quiero Mira Tijerita muchachos Ay, hijo de su madre Por poquito Y me lo revienta No me olvides Con dirección a Vete al demonio Para Majin Buu Mira nada más Mira nada más El power Aquí no recuerdo Por qué regresan A la normalidad Muchachos ¿Lo absorben? Ah, también lo absorben ¿Verdad? Maldita sea Todo absorben Ahorita ya lo veremos Mientras disfrutemos De la paliza Que le están metiendo A Super Bull Hola Onde le Otro no me olvides Porque en este mes Es una caja de sorpresas Muchachos Big Bang attack Big Bang Kamehameha Fue ese Tomala Desmadrado En segundos Muchachos Uff Uff Sigo esperando A que te tomes Esto en serio Ja, ja, ja Ja Ah, le cortó Hasta su colita Ah, ya Ya recuerdo Ahora recuerdo Muchachos ¿Qué es lo que está pasando? Ven aquí Ya me empecé a aburrir Así es que Vamos a acabar De una vez Con esto Híjole La soberbia De Vegeta Es la que está ganando Ahí en ese cuerpo Uno Dos Hazlo así Con dramatismo Tres Ya te rindes ¿Qué onda? ¿Qué haces Es tu oportunidad? ¡Vamos! ¡Tienes solo un movimiento! ¡Hijo de esa madre! ¡Ja, ja, ja! Tenías todo Muchacho Para darle De una vez En su madre Al buen Bu Y lo estás Perdonando Lo va a absorber Otra vez ¿Qué? Un momento Debo usar ese trozo Que me cortó Antes ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Demonios! Estoy muy emocionado Estoy muy emocionado Estoy reviviendo Pasajes Pasajes de... No Ya de una vez De la infancia Muchachos Ocho Por fin Se dio cuenta Ah ¿Era plan con maña? ¿Era plan con maña? ¿Acaso? ¡Demonios! Yo no recordaba Esa parte ¡Diez! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Sí! Era plan con maña Muchachos Yo en la vida Sabía eso Mira que loco Bueno No lo recordaba No lo sabía Pero No lo recordaba ¡Ja, ja! Pero ahí dijeron ¿Por qué rayos? No No me convertí Es que va a sacar A todos De una vez De una vez A todos Esto no puede estar pasando Lo absorbió ¡Se acabó! ¡Shh! No puede ser Tranquilo Un poquito raro Chécate Chécate los datos Muchacho Antes de que empieces A perder el control ¿Hay algo diferente? No cambió nada ¿Ya te diste cuenta Que pinche Majin Buu Sigue con el trajecito De Gohan? Así es muchacho Así es Y adentro No tenía el Y adentro No tenía el El efecto De la fusión ¿No? ¿Y por qué no se ha dado cuenta? Ah sí Ahí está ¿Qué pasó? ¿Ya viste? ¿Ya viste? Te digo Y tú chí, chí Mira, está pasando algo No sabía No sabía Entró a Buu Para encontrar la forma De salvar a sus amigos Pues es que siguen Pues es que siguen allá adentro Al menos absorbidos Sí ¿Qué pasa muchacho? Tienes un poquito ¿Tienes un poquito de miedo? ¡Pum! ¡Ah! Ja, ja, ja Eres el último Ya te quitaron al último ¿Y ahora cómo los expulsaba? ¡Io no quiero saber! Ojalá no se vea Ja, ja, ja ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mientras tanto Dende llevándose a Mister Satan Volando Ahí está Escóndete Sí, güey Mister Satan Está en grave peligro Que juega un papel Muy importante Mister Satan En esta saga Muchachos Gracias a él Pasan muchas cosas ¡Chí, no le hacen cabrón! No también Vámonos todos Ja, ja, ja Ahí salían chiquititos ¡Biii! ¡Eso! ¡Salvados! Aquí entonces Lo que ya no recuerdo Es por qué ya no funcionaban Los aretillos Bueno, ahorita ya no los traen puestos Pero antes Ya no funcionaban No, sí No, no, no No funcionaban Ya después Lo averiguaremos Muchos Ojalá no lo expliquen A ver qué tal Volvamos Donde está Boo Ok, ok Pues de una vez Si vamos a A destruir Lo que sea De una vez Para que no haya problema Ya nada más Pues sí A lo mejor Estamos los dos aquí Juntitos Qué buena onda Mira Vegeta Ahí está Vámonos a ver Qué onda Vamos a acabar Con él De una vez Por todas Si vamos de una vez Son madrasos De una vez La vida es un riesgo Homie Qué le está pasando Qué le está pasando Y empezó a brillar Muchachos Eso es una mala señal ¿Está aumentando su energía? ¿Qué rayos? ¿Cómo demonios? Está evolucionando De alguna manera Hijo de su madre Estamos Oh Demonios ¿Qué pasó? Uh Si eso es chiquirrequis Muchachos Es como si le hubieran pegado Una tortuguita Y cruc cruc Si eso es chiquito Está volviendo atrás Pero más poderoso Ajá Explica Era una encarnación Del mal Algo que ni siquiera Él pudo controlar Ajá Ajá Hasta que Bu absorbió A mi Apacible Gran Kaioshin Agaray Nos va a dar más problemas Que el anterior Pues sí Goku y Vegeta Detectaron de volada Su poder Estamos en la recta final En la recta final Muchachos Oh por Dios Me emocioné un poquito Perdón por haber perdido Mi calma Mi tranquilidad Pero Uff Hasta me acaloré Muchachos Está bien emperrado Oigan ¿Quién también habían liberado A Majin Buu aquí? Bueno ¿Al gordito? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Joder! ¡Su madre! Ese güey Andaba con rodeos Dijo A ver Yo destruyo su planeta Ya me tiene hasta la mano No le des ideas No le des más ideas Bueno Bueno Está bien Ay no mami Che poder Rosita Está muy rudo Oh Hijo de su madre Espérame tantito Ese güey Creó una Una luna ahí Vertebra Tienes con que parar eso Mi amigo Ah no pues no Vámonos Agárrense Agárrense Porque ahorita va a valer madre Que demonios Corre, corre, corre Que demonios Y los demás Exactamente Oh mi Dios Oh Le valió Madre Explotamos muchachos Ahorita estamos vagando En el espacio Mira nada más Nos fuimos al demonio Ah no Pues si güey Pero no se si te acuerdas Estábamos tratando de defender Un planeta Y valió madre Quedo hecho trizas Quedo hecho polvo Dijo el planeta Señor Stark No me siento bien Y pff Se hizo polvo Que demonios has hecho Es que las esferas del dragón Las tiene este güey Es que las esferas del dragón las tiene este güey Son como 600 capítulos Son como 600 capítulos de go En todo dragon ball Incluyendo el super Pero en todos esos De dragon ball En tantos capítulos Wichamayimbu llegó y tomó Ahí te va Sáquese ¿Qué? Sáquese Explotó la tierra Y no me ando con rodeos Muchachos Para eso me crearon Y ahí nos vemos Je 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 Nunca podrán volver Si por eso salvó a Dendem Las bolas del dragón Pues no se Ahí estaban mi chavo Pues si Vamos al nuevo Namek Imagínense Voy a poner Esta cosa en la mesa Imagínense El desmadre O sea dejen ustedes Nosotros estamos viendo La historia del protagonista Y de los De sus amigos Y todo el desmadre Los jefes Pero digamos que tú eres Un sujetito Ahí que vive En una ciudad de esas O un poquito más lejos En el mundo De repente Sientes como tiembla La pinche tierra Así valiendo madre ¿Qué está pasando? Y de repente Un día de estos Pum Te empieza a deshacer La tierra La madre Explota todo Y después Con las flores de dragón Te regresan Y vuelves a estar En tu casa Tranquilamente O sea Según Porque Te regresa la vida No te borra la memoria ¿No? O sea Tú sabes Que explotó la tierra Imagínate El sacón de pedo Las teorías Conspiracionistas Conspirativas De todos Ah Esas madres Los videos en youtube Diciendo Wey Desapareció la tierra Y acá el thumbnail Así de Oh Con las manos En los En los mejillas Así de Oh Demonios La tierra desapareció Y volvimos a regresar ¿Qué pasó? ¿Ya bien? O sea Ese es un punto Un punto Que solamente a mi Se me ocurrió Yo creo Quien sabe A lo mejor Por ahí hay teorías Pero si Es un sacón de pedo Ser habitante De la tierra Al menos En el mundo De Dragon Ball Muchachos ¿Cuántas veces No es tan peligrosa? Mira este cabrón ¿Va a ir allá? Hijo de su madre ¿Mijo? O sea ¿Tú qué chingados? ¿Qué eres? Cor Sí wey El más inteligente Vamos a la chingada Ya ¿Qué demonios Es aquí Perro No manches O sea Con solo verla La copió Bueno Es que la absorbió Por unos momentos Pudo haber absorbido También su poder Ah no Pero al final No la absorbió Bien Pero bueno Ok Vertebra No Si wey Dale en su madre Ya 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 se está pasando Mucho de lanza Muchachos Ya se está pasando Mucho de lanza Che Viste Es que también Se echó a correr Olvídate de él Va a estar bien Va a estar bien ¿Quién empieza? Pues vamos a hacer Un piedra papel O tijeras Si 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 Método infalible Venga Vamos Bu Ah Está jetoncito ¿No? Se durmió Vamos a despertar La bola De pinches Bolas de poder Como chingados ¿No? Ah caray Ahí como que saltó Un poquito Anda la osa Ya te cargó El payaso Muchacho Estás a punto De irte a dormir Con los angelitos Ven aquí muchacho Ven aquí Espérate Ven 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 Me adelanté Un poquito La historia Es tu que eres o que demonios muchacho No Ven aquí Ven aquí Ven aquí todos ustedes No Me salió chula Me salió chula Muchachos Por ahí creo que se murió uno A ver Prense 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 Déjame cargarte Hijo de tu madre Aguanta 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 Eso Uno de ustedes Tiene que meterse Al menos A mucho Me arriesgué Pero era para matar A uno Hijo de tu Bueno Sigo Oh rayos Me está bajando Todo lo que quiere Este hijo de su madre Aguanta 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 Ah caray Oye ya No Ah vientos 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 Duelo de poder A poder Aquí Claro que Si estamos Dando todo El poder Ahí Vaya 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 Ese es Es un adelanto De tu destino Mi hijo Tu ya Lárgate Estás Sacando De quicio Que pasó Otra vez Otra vez No me puedo quitar No me puedo quitar Ah Otra vez Otra vez Dale Uh 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 Lo alcancé A bloquear Porque si No me desmadra Asquerosamente Otra vez Otra vez Dejavu Muchacho Puedes llamarle Así Dejavu Ven aquí Otra vez Otra vez Tengo que alejarme Lo más posible Uh Me alcancé A salir Muchachos Allá Una chiquirriquix Una chiquirriquix Pero suficiente Précenme su energía Otra vez Vamos a darle Un buen chingadas A este Wey 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 Le estoy bajando Pero como 20 Centímetros De cuello A este Carnal Esperen 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 Ya lo he hecho Aparreta No le di Para si se me dio Eso Otro Otro Rayos Hemos bajado Muy poco Muchachos Pero para eso Estamos Para eso Estamos Que más Tenemos Es que no he visto Bien los Ahí está Venga Vamos Uno Hijo de tu madre Es que estás Perro Aguanta 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 No Me hizo Dulcecito Me hizo una Bicha Chupa Chups Es que estás Loco Hijo Demonios Que este La vinta Doble Este lo tuve Que aprender Desde Si no me salgo Me va Me va a matar Si no me salgo Me va a matar Más 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 Hijo De tu madre Órale Más Mita Bebidas Como no Para eso Las compré Muchachos Ahora si Ven aquí Ven aquí Cabrón Ahora si Ahora si Ahí ya se le estoy Bajando chido Otra vez Otra vez Es que también Tu chingado Ya no Mucha Mucha PINCHE Bomba Mucha PINCHE Bola Gigante De poder Yo también Tengo Las mías Muchachos Yo también Tengo Las mías Me cansé Salir Pero Otra vez Una tras Otra Como no Si la gente Me está Prestando Su power Pues Una vez Otra También Como demonios No Él está esquivando Como Piches Poderes Pedor Roser Hijo de tu madre Espero que tantito Así te la poniste Con patatas Muchachos Que onda Que onda Ven aquí Muchachos Y entonces Eso me escapé Pero de No Bueno De una vez Me colqué de botón Pero se la puse Pero bien en la cara Bonita Como máscara Venga Venga Acércate Acércate Aguanta 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 El chiste Es que Nada 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 Otra vez No Ya estás Normal Avienta Una de estas Avienta Una de estas Es que Con Me hiciste Me hiciste Chupa Chups Hijo de tu madre Otra vez Pero si todavía Ni siquiera Sigo haciendo Una chupa Chups Muchachos Ya Cabrón No Por favor No El que Si Ya se cansó Pero yo también Me metí una madriza Pero épica Muchachos Hijo de su madre Otro 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 A ver Ven aquí Ven aquí Mijo Ven aquí No me olvides Directo Con código postal A vete al demonio Doble Y lo hace triple Y lo hace triple este Wey Lo alcancé a sacar Lo alcancé a sacar Ya está muchachos Ya está en la bolsa Ya está en la bolsa Ahí vas Ahí vas Apenas hablo de que ya estás en la bolsa Y te sales de la bolsa Maldita sea La bolsa es para que te quedes ahí Ahí está Un 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 Mira como atraviesa la pinche Que ya no Bien bonito Si le da Es que no le alcanza Que wey Yo desperdiciando Tontamente mi energía Muchachos Sigue 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 Hijo Hijo De tu madre Se detuvo Aguanta 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mijo Hijo De tu madre No 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 me hagas Chupa Chups Ahora sí Vas a sentir El poder El poder De un Super Saiyan Trenzas Se está acabando Esto muchachos Se está acabando Esto Nada 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 Ah que idiota Pues estoy viendo Se está acabando Esto Ya Para mi Se está acabando Esto Para mi Ya cabrón No puede ser Sigue 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 No 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 Ya sientes El poder Ya sientes El power Ya estamos A punto Muchachos Carga 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 Tranquilo Tranquilo Vamos a hacer Que pague Por sus Espérame Ahí voy Ahí voy Espérame Así Así préstame tu energía Mi chavo Otra Otra Para terminar Sabroso Para terminar Sabroso BOOM Shagalaga Ay No No Si Carga Fíjese Si fue Un asco Muchachos Fue un asco Ah Yo pensé Que ya O sea Me iba a poner Super Ramate Así Bien Sabroso De verdad Eres increíble Ese es un discurso De Vegeta Uff Ya sé Porque un genio Como tú Como yo No puede seguirte El ritmo Esa vaquera Porque tenías Gente a la que Querías Es como si El deseo Fuerte De salvar A los demás Te otorgas Un poder Misterioso Puede que Así sea Ahora yo también Tengo gente Que me importa Pero tú siempre Has sido distinto No luchas Para ganar No luchas Para seguir Superando Tus límites Por eso Nunca acababas Con la vida De tus rivales Jejeje Y lo muerde Tuviste la oportunidad De matarme Y no lo hiciste No hiciste Maldito Seas Kakaroto Es increíble Que hiciste Un sabidurio De buen corazón Un amante De las batallas Como tú Tienes Un gran problema Bu Ahí te va Ahí te va El Kamehameha Super 1000 Por 200 500 Solo tú Puedes conseguirlo Tú eres Número 1 Que declaración Muchachos Que declaración Demonios Demonios Aquí vamos a dejar Este capítulo De Turbo Fauston Creo que ya es La antesala Para el final Fue un bonito Un bonito camino Pero ya vamos Vamos al final Y lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Si llegaste hasta aquí A primero te agradezco Y después te sugiero Que te suscribas Y que le des un gran like El video Si algo Aunque sea poquito Te gustó Y nosotros nos vemos En el siguiente capítulo Donde vendrá La conclusión De este juego De Dragon Ball Z Kakarot Yo soy Chad Bye